La Comisión de Justicia que encabeza el Senado Roberto Gil Suart dio inicio al proceso de renovación de dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la sesión matutina comparecieron Pablo Vicente Monroy Gómez, Alberto Pérez Dayán y Andrea Zambrana Castañeda, propuestos por el Ejecutivo Federal para cubrir la vacante del ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Durante la sesión vespertina comparecieron Manuel Varaibar Constantino, Emma Mesa Fonseca y Rosa María Temblador Vidrio para cubrir la vacante del ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia. Coordinación de Comunicación Social, Senado de la República.